El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Marcos. Nos recuerda lo que es esencial en la vida cristiana y lo que ciertamente es esencial en la cuaresma. Si te pregunto cuál es la palabra que más has escuchado en la cuaresma, seguramente me dirás la conversión. Con toda razón, porque la palabra conversión sí que la oímos en la cuaresma. Y cuando uno se pregunta en qué consiste la conversión, seguramente llega a la conclusión de que hay muchas cosas que tiene que cambiar en su vida. Por ejemplo, si soy una persona iracunda, eso debo cambiar. Yo no puedo ser tan explosivo. Si soy una persona de pensamientos impuros, lujuriosos, sé que tengo que hacer algo, yo no puedo seguir así. Si me he acostumbrado a la mentira, eso tiene que cambiar. Si soy una persona irresponsable, mediocre, egoísta, envidiosa. Oye, los defectos son muchos. Los defectos que puede tener un ser humano son muchísimos. Y entonces uno dice, pues, ¿por dónde voy a empezar? Si son tantos los defectos que tal vez tiene mi corazón, entonces, ¿por dónde empiezo? Esa es la respuesta que nos trae el evangelio de hoy. ¿Por dónde empieza el cristiano? Siempre, siempre empieza por el amor. Mi vida empezará y mi vida tendrá verdadero sentido. Mi vida se va a renovar a partir de algo maravilloso que se llama conversión. Y esa conversión tendrá su centro, tendrá su raíz, tendrá su eje principal en el amor. Bueno, pero también el amor, vamos que hay amor para muchas personas, hay amor para muchas cosas. Yo amo mi patria, yo amo a mis padres, yo amo a mis amigos, amo muchos lugares. Muchas personas aman a sus mascotas, aman su jardín. ¿Por dónde empieza el amor? Mira, la vida cambia a través de la conversión. La conversión empieza en el amor y el amor empieza en el amor a Dios. Lo primero, dentro de lo primero, es el amor a Dios. Eso es lo primero. Lo primero que ha de renovarse en mí, lo primero que tiene que cambiar en mí, es el amor a Dios. Renovar el amor a Dios, volver al amor de Dios. Eso es lo primero. ¿Por qué el amor de Dios es el que le puede traer no solo nueva vida, sino orden a mi historia, orden a mis propósitos? ¿Por qué el amor de Dios es el que puede hacer esa maravilla en mi vida? ¿Por qué? Respuesta. Porque si tú miras la vida humana, la vida humana tiene una gran cantidad de propósitos, fines, metas, objetivos. Y uno puede empezar a analizar, ¿para qué hace las cosas? Por ejemplo, necesito tener más disciplina. ¿Para qué? Bueno, porque necesito terminar mi carrera. ¿Para qué? Bueno, porque quiero tener una cierta independencia económica, y quiero ser una persona útil a la sociedad, y un día quiero tener una familia, dice alguien. Bien, ¿y para qué? Si seguimos preguntando para qué, vamos encontrando seguramente las respuestas que los grandes filósofos han encontrado. ¿Para qué quiero todo lo que quiero? Seguramente porque quiero ser feliz. Y si me pregunto qué clase de felicidad quiero, quiero una felicidad que dure, una felicidad permanente, profunda, interior, durable, que se pueda compartir. Y si uno sigue por ese camino, uno se va dando cuenta que la vida humana solo adquiere sentido cuando encontramos en dónde está la fuente de nuestro ser, la fuente de toda sabiduría, la fuente de todo poder, y ese es Dios. Por eso, cuando nos renovamos en el amor, estamos recuperando nuestro centro, porque la meta última de todos nuestros propósitos, la meta última de toda nuestra felicidad, la meta última de todos nuestros esfuerzos, finalmente nos lleva al Señor. Y por eso, cuando nos renovamos en el amor a Dios, como nos dice Cristo en el Evangelio de hoy, cuando eso sucede, estamos recuperando nuestra verdadera ruta, y entonces nuestra vida puede recuperar también su verdadero sentido.